Y dice Representando a la población Dibujo revolución Yo la rima la utilizo en vereda y proviso La realidad es de este mundo más difícil Me llevan al conjunto de todo este asunto Que es lo malévolo y lo sucio que se encuentra el mundo Cuántas noticias feas en el diario de la aldea El gobierno no podía permitir que compañeros Con una posición y claridad respecto a la situación nacional Resultaran ser un ejemplo digno de imitar Y mostrar un camino revolucionario al país Por lo tanto, y en contradicción con su política de los acuerdos Tuvo tolerancia cero ante dicha situación Tu carita proyectada hacia el cielo Tus ojitos a Dios van buscando Y le preguntas ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué no tengo comida sabiendo que otros la botan? ¿Por qué el profe dijo que tomara leche? Sabiendo que no la puedo comprar Pero allí estás, silencioso, sin nada que decir y nada que mostrar El sol ya se consume dejando atrás tu sufrir Para calentar las manos de ese niño De ese niño que está remoto de tu inocente mirada Las ampolletas con su boca al umbral Se encienden una tras otra Las mujeres llaman sus primos genitos Y a ti ¿Quién te llamará? Gracias La persecución fue cubierta por todos los medios de comunicación De manera morbosa Es necesario recalcar Que contó con el beneplácito de los partidos de la concertación De Patricio Elwin Y la complicidad de diferentes grados de sectores Que hoy también forman parte de esta farsa llamada democracia Sumándose a la política represiva De persecución y asesinato De los luchadores y luchadoras sociales De ayer y del presente Me mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen Que cayó preso mi hermano Y sin compasión con grillos Por las calles lo arrastraron Sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto De haber apoyado el paro Que ya se había resuelto Y si acaso es el motivo Presa también voy Sergento Sí Recogemos el ejemplo de fondo Que nos han legado Alex, Pablo y Fabián Lo traemos al presente Expresándolo en la necesidad De organizarnos tal como ellos Por las necesidades y problemáticas Que afectan a los sectores populares Desde la base De manera honesta Y fuera de las leyes O reglas de los ricos Enfatizando en este llamado A la juventud Que se encuentra en los centros de estudio En la población Y el mundo laboral A reconocernos Entre quienes buscan un camino Para continuar luchando Para fortalecer las filas De nuestro pueblo Teniendo como eje central El recomponer nuestro tejido social Y político Avanzar Entre todos En el desarrollo De una conciencia política Que sea sólida Profunda Y con una alta moral revolucionaria A continuación Dejamos a Carola Hay mucha gente Aquí dentro de mí Todos gritan Y todos callan Todos perdidos En esta prisión Viendo luces Donde no hay nada Solo las luces Las leyes De corazón Alegría Alma Y consuelo Algo en el mundo Se enciende Mi amor Imperfecto Desnudo Y ciego Estaba recordándome Aquellos días Que En el frontón De ahí de Ñuñoa La primera vez Por lo menos Acordonada Por los pacos Hicimos Aquellos primeros actos En homenaje Una Dos Tres Cinco Diez años Y no nos acordábamos De De otra cosa Que no fuera Las vidas Y las luchas De El Fabián Miguel Alec Yo quiero cantar hoy esta canción Que no canto hace muchos años Pero Solo porque en alguna partecita Los mención Ojalá que De Salve Cuando el oro De la Mora Viene otra vez Acunamos Tanta esperanza Acechamos Que esperamos Que la memoria Por fin Y se anivea Aquí Ayer Fuimos Por el rumbo De Corinto Y también Por Alexis Y Fabián Los Vergara Nos sonrían Diariamente Para En Sus ojos Claros Ilumina De Cantar Ayer Fuimos Por Ignacio Y por Roberto Por Ernesto Araceli Norma Este El palito Dibujando Una historieta De lasaña Llanita Bueneta Mara En el Ande De la vida Que no se fue Que no Se nos fue Nos sumamos Desde La reorganización Del rodriguismo Aprendiendo Y aportando Con humildad Entre pares Porque otra vida Es posible Hay que recoger Y generar Regimientos Necesarias Al calor De la lucha Y el trabajo Científico Lo significado Y profesional Para desarrollar Un proyecto Político Que nos Represente Realmente A todos Al pueblo De Chile A continuación Queremos llamar A la hermana De Fabián Quien nos va A decir Unas palabras Bueno Bueno Yo soy Fernanda Mayor De Fabián Les doy una Gracias A toda la gente Que está aquí Que siempre se han acordado De Fabián De Ale Y Les doy un millón de gracias Que todos los años Nos borramos A nuestro hermano Que por Mala circunstancia Ya nos lo tenemos aquí Y No sé Ya hay algo que mi mamá Quiere decir Que darle las gracias Las gracias Dios de gracias Por siempre Dale la memoria De mi hermano Y de Ale Un buen aplauso A la escuela De mi grupo Igual les quiero dar las gracias Por estar acá Por provocarse Mis otros hermanos Porque Ale Murió Con más También De mi familia De la familia Rodriguita Y Por eso Les quiero dar las gracias Por estar acá Por siempre Participar Y Ojalá que nunca Vendamos Esto Gracias ¿Se escucharon? Este temita Va dedicado a toda La hermana Y los hermanos De Rodriguín Que fueron trazando El camino La hermana La hermana ¡Gracias! 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 Invitamos también a los compañeros y compañeras presentes a sumarse a las campañas por la libertad de los presos políticos y los luchadores y las luchadoras sociales, como Marcela, Ramiro y Emilio. Ahora, también invitamos al compañero Ernesto, quien está realizando una iniciativa para que esta plaza tenga el nombre de nuestros compañeros homerajeados el día de hoy. Lo invitamos acá a acercarse y a explicar un poquito sobre la iniciativa. Hola, buenas tardes, hermanas, compañeros, compañeros, primos, amigos, vecinos. El objetivo de hoy, además de que nos convoca a conmemorar a nuestros hermanos, es dar inicio en lo posible con el apoyo de los vecinos y ustedes, para que a esta plaza se le ponga el nombre de los compañeros. Están viendo en este homenaje la madre de nuestros queridos compañeros, Fabián. ¡Aplausos! 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 ¡Gosafa! Bueno, queremos agradecerle a la mamá de Fabián por estar acá, por habernos entregado un combatiente tan valioso tan valiente como era nuestro compañero y además amigo Fabián López Luque Gracias a todos Agradecemos a todos los compañeros y compañeras presentes que asistieron a esta actividad Bueno, agradecer nuevamente y que la lucha continúa Muchas gracias Agradecemos a todos los compañeros y compañeros que sumarán el riesgo hermano por la patria para luchar con nosotros cada día Gracias a todos los compañeros y compañeros y compañeros Gracias a todos los compañeros y compañeros y compañeros y compañeros Gracias a todos los compañeros y compañeros y compañeros y compañeros